¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? En esta ocasión vengo por aquí a hacer unos cuantos combates en esta guerra que nos tocó tan genial porque bueno, nos tocaron de elementos luz, fuego y legendario. Cuando toca elemento legendario nos da una alegría creo que a todos porque podemos hacer gran variedad de combinaciones por aquí en la guerra, ¿no? Así que bueno, tal vez puedo hacer dos combates así que, venga, eso me gusta mucho. Cuando se pueden hacer varios combates en una misma guerra, pues así sí da ganas de grabarlo, ¿no? porque estarlo grabando cada cinco horas un combate no me llama mucho la atención, sinceramente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta guerra contra Team Simplicity, ¿no? Que bueno, acaba de comenzar la guerra casi casi y pues vamos ahí, ahí. Llevamos 76 fichas, el oponente lleva 27 así que creo que esta guerra pinta como que para nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a enfrentarnos por aquí a Tonya Boots que está en la isla número 6 y tiene un equipo aquí chetadito con su Krampus al 120. Tiene runas X, tiene un poquito de todo, pero yo le voy a echar a mi mejor equipo y mi mejor equipo sería este, el equipo Pie to Win. Que bueno, tenemos aquí a Elvira a nivel 120 tengo a mi reina rosa y a mi reina roja. Así que bueno, creo que con esto va a ser más que de sobra, ¿no? Tres segundos después pierdo este combate. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que pasara eso? Bueno, pues podría pasar. Así que bueno, voy a utilizar por aquí una explosión de rubí para no jugármela tanto. Aquí les tiene que entrar algún efecto a todos. Pues no, parece ser que no. Parece ser que tenemos muy mala suerte y mi reina rosa a la primera es congelada. Bueno, esta es la suerte de siempre. Siempre el oponente tiene más probabilidades de acertarte algún efecto negativo que tú a ellos. Y bueno, pues no importa porque aquí mi reina rosa se defiende de una manera sorprendente, ¿no? Y poseímos a ese Igursus que acaba de cargarse a su enemigo. Digo, a sus amigos. Así que perfecto, ¿no? Por aquí teníamos evasión con mi reina roja y también con Mercy. Así que ya está. GG, well played, ¿no? Venga, por aquí un fuego afortunado. Que no somos muy afortunados como están viendo. Estamos fallando de todo. Pero tenemos por aquí el especial de Mercy. El especial que no habíamos visto y miren lo que destroza, miren lo que mete esta Warmaster. Con dos de fuerza que la tengo, nivel 120, y le quita 50 mil de vida a un Igursus con su especial. Ahí está el especial de Mercy, que está guapote, se parece al de mi hijo Samael. Le quita 53 mil, ¿eh? Ojo, a un monstruo al 130, que tenemos diferencia de nivel. Él es nivel 130, yo soy nivel 120, así que hay un poquito de menos daño. O sea, yo le hago menos daño a él y él me hace más daño a mí. Así que bueno, vamos a ver. Segundo combate de este video. Aquí nos podremos enfrentar. Pues creo que el número 7 también se ve interesante. Por aquí tiene un sapo, tiene dos bellezas. Tiene a la calaverita sexy y también a Bonnie Bark, esta zorrita que bueno, nos encanta a todos. Aunque yo le sigo viendo un poquito como su cara medio extraña, ¿eh? Un poquito trap parece. Y a ver, vamos a meternos contra Marcela. Y yo creo que voy a jugarle inclusive con lo mismo que trae. Sí, 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 casi. Porque voy a poner, en vez de al sapo feo, voy a poner a Voltaic, ¿no? A ver, venga. Por aquí podemos poner a Voltaic. De hecho, sí podemos. Bueno, es que se pueden hacer muchas combinaciones. Puedo poner aquí a mi Faraday y ya está. Pero, no sé, me llamó la atención poner a Voltaic. Y Voltaic, ¿dónde está, eh? Que se esconde. Voltaic, Voltaic. ¿Dónde estás, Voltaic? Que no te veo. Ahí estás. Inclusive le debería de poner la máscara que trae la rena roja. Pero vamos a ir así, sin reliquias. Venga, vamos a poner por aquí a Darmis Bodyguard para darnos velocidad. Y voy a poner por aquí a la calaverita sexy y ya está. Con esto creo que es más que suficiente. Somos más veloces que ellos, ¿no? 9,009. Y nosotros tenemos 11,000. Así que, bueno, venga, comenzamos aquí los turnos locos. Comenzamos la fiesta. Le damos fuerzas del más allá a nuestro Voltaic. Y listo, nuestro Voltaic aquí se escabecha a todos, ¿verdad? Venga, di que sí. Bueno, es que miren lo que mete Voltaic. Es que Voltaic sigue siendo el amo. A veces lo veo y digo, pobrecito Voltaic. Cómo le han hecho counters los últimos años. Pero a veces nos da alegrías. Miren, de un golpe se carga prácticamente a cualquiera. Y de hecho se viene ahí las descargas estáticas todas guapotas. En ese sapo feo. Y bueno, nos lo cargamos. ¿Todavía tenemos el doble de daño? Pues no. Ya no tenemos el doble de daño. Pero ni nos hace falta. Porque mira, ahí está. 50,000 Voltios. Y 20,000. Y listo. Ya ganamos otro combate. ¿Y si me apuran? Me están apurando, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Hacemos otro combate. Si me animan. Anímenme. Venga. Makoto, tú puedes. Haz otro combate. Venga, vamos. Así que bueno, porque este video quedaría muy cortito solamente con dos combates, ¿verdad? Pero bueno, así hago más videos y les traigo por aquí más cantidad de videitos, ¿no? Bueno. Venga, vamos a ver si puedo hacer un tercer combate. ¿Y contra quién? A ver, el siguiente tiene por aquí un Taiga, un Igursus y una Tetis. Tetis tal vez sea un problema. A ver, vamos a ver qué tenemos para enfrentarnos a este equipote. A ver, en fuego creo que ya no tengo nada bueno. Tengo a un Igursus con runas un poquito raras. Pero podría servir, ¿eh? Fíjense, podría servir. Y por aquí puedo poner a Timerion y creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Y por aquí ponemos, aquí en luz tenemos a la diosa Falle Melinda. Tengo también a mi Loom. Tengo un poquito de todo, ¿eh? Yo creo que Loom vendría muy bien. Venga, vamos a ver si Loom puede hacer de las suyas. A ver, aquí tenemos velocidad, pero nos hace falta velocidad grupal. ¿Para qué te hace falta velocidad grupal si el enemigo no tiene velocidad grupal, Makoto? Es cierto, ¿eh? Este enemigo no tiene nada de velocidad. Así que le podemos ganar bastante fácil con nuestro equipo 7000 y 8000. Ya está. Y que Igursus aquí se encargue de reventar. Aunque podríamos poner mejor al viejo confiable, ¿no? El viejo confiable es bastante confiable en estos casos. Y aquí a Loom no la traigo con su pócima que revive. Ni su armadura guapota. Así que nos la pueden matar. Ese Taiga tiene ganas de querernos reventar, ¿verdad? Tiene cara como de querernos reventar. Pero bueno, no tenemos miedo. Vamos a enfrentarnos por aquí a este equipo. Sin reliquias, sin nada. Y pues, a ver, se viene. Timerion, por favor, haznos los honores. Y no falles tus recuperaciones activadas. Sé que te estoy viendo venir. A ver, por aquí, primero una detención temporal en Igursus que suele tener técnica de cero de cooldown. Suelen ponerle Irasu. O también Taiga tendrá técnica de cero de cooldown. Bueno, no sé. Venga, recuperaciones activadas y ya está. Ahí está. Y perfecto. ¡Falló en Tetis! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Eres un inútil, Timerion! Bueno, Timerion ya no la acaba de liar. Ni tanto, ¿eh? No es lo peor que nos ha pasado, pero casi, casi, ¿eh? A ver, por aquí, ¿con esto qué hago? Elimino efectos positivos. Les pongo ceguera y reducción de daño. Puede venir bien. Con esto nos damos precisión. No, con esto nos curamos y nos damos potenciador de daño. Con esto nos damos precisión. El discurso marcial es muy bueno. Pero voy a utilizar silencio. Estoy hablando. A ver si corremos con suerte. Y noqueamos a los dos. Perfecto. Noqueamos uno. A ver, Taiga. Ahora tú, por favor, que no tengas una técnica de cero de cooldown. Perfecto. Esto ya está. GG, well played. A ver, cargamos por aquí. Es que, Timerion, eres un inútil. Y por aquí, pues, no sé. No sé qué podemos utilizar. Podríamos utilizar... De hecho, vamos a utilizar esto. Porque ahorita nuestro Igursus va a llegar aquí a reventar todo lo que pueda. Y, pues, tiene su armadura del deber que le da un poquito de armadura. Y por aquí nos vamos a echar un Pocoyo. Que miren cómo acaba con todos. Y como tenemos precisión, no vamos a fallar. Y les quitamos un montón. Así que, bueno, este combate sí me dio un poquito más de miedo. Pero ni tanto, eh. Tampoco nos vengamos arriba. Este Igursus queda vivo. Pero nos lo vamos a escabechar dentro de nada. A ver, tiene dos runas de vida de nivel 6. Y miren a lo que llega. Es que estos tanques, ¿qué les dan de comer? Que tienen tanto. A ver, tenemos el lado oculto del sol. De hecho, con esto podemos hacer que se muera en tres turnos. Así, sin nosotros hacer nada. ¿Pero somos de esos? Pues la verdad es que sí. Venga, lado oculto del sol. Y que se muera ahí con puro desgaste. Ahí está. Se viene, se viene. Que bueno, es el especial más feo que he visto de los Nemesis que sacaron. Y bueno, ahí está. Simplemente hay que esperar a que se muera. De todas maneras, no lo vamos a dejar atacar para nada ya que tenemos a Timerion. Y por aquí vamos a echarnos esto para darnos potenciador de daño, ¿no? Nos curamos un poquito. Que no sé ni cómo me quitaron vida. A lo mejor con una trampa pestilente o algo así. Y por aquí le metemos un Edna. De estos guapotes. Ahí está. Tiene arenas movedizas y también quemadura. Y este combate sí se me está haciendo pesado, ¿eh? Todo por este tanquesote. Y ahorita estaba pensando que tal vez pueda ser otro combate. Tal vez ya sería jugármela demasiado. Porque creo que ya no tengo monstruos de fuego, ¿verdad? Bueno, creo que ya no. Creo que hasta aquí terminamos este video. Espero que les haya gustado aquí el combate contra este tanque y Gursus. A ver, cargamos por aquí. Y le quedan dos turnos antes de morir. Pero creo que se va a morir antes, ¿eh? Creo que ni siquiera va a hacer falta. Porque se va a morir antes. Venga, silencio, estoy hablando. Perfecto. Lo callamos ahí. Y por aquí tenemos nuestro estandarte. ¿A poco sí tenía reliquias en Timerion? Bueno, ni siquiera me había dado cuenta, ¿eh? A ver, por aquí pues cargamos. Porque no nos hace falta nada más. Lo vamos a volver a detener. Y listo. Es que esto me encanta, ¿eh? Timerion es un controlador que miren cómo controla. Ahí está. Y pues ya simplemente nuestros otros amigos se la parten. Perfecto. Con discurso marcial nos damos precisión. Y nos damos también doble de daño. Entonces este Igursus está muy chetado. Tiene precisión. Tiene doble de daño. Potenciador de daño. Y le va a echar un Irasuke. Miren, no es efectivo contra él, pero le quito 38 mil. Y ya se murió. Ahí está. Perfecto. Y de todas maneras, si no se hubiera muerto con esto, le quedaba un turno de vida y ya está. Así que ganamos otras tres fichitas en esta guerra que les digo, pues, nos gusta cuando tocan estos elementos, tocan elementos legendarios, pues, podemos hacer más variedad aquí de equipos. Y bueno, espero que les haya gustado este video, gente. Ya saben, si les gustó, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad, se los agradezco muchísimo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.